Estamos con más información ahora de la ciudad de Bucaramanga, Pilar, porque el alcalde de la ciudad, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, pues anunció la reconexión a más de 1.500 familias que tenían el servicio de agua potable cortada. Esto precisamente como orden nacional, cuando el presidente Iván Duque ordenó que a varias familias se le restableciera ese servicio que estaba suspendido. Pero en Bucaramanga algunas personas, algunas comunidades señalan no contar con ese abastecimiento. En cumplimiento de una directriz del gobierno nacional, todos los bumangueses tienen conexión del servicio de agua. Insistir en el lavado de manos de manera constante, evitar el contacto con las demás personas y aglomeraciones en cualquier espacio, tomar constantemente agua para mantenernos hidratados y en caso de tener tos o gripa, por favor usar tapabocas. Sin embargo, el barrio Campestre Norte, según sus habitantes, hace un mes tienen problemas de abastecimiento. Hace 25 días estamos sin agua, tenemos adultos mayores, niños. Ahorita con lo de la pandemia que hay, nos andan a bañarnos las manos. Como pueden ustedes ver de dónde nos vamos a bañar las manos, o sea, estamos en evidente peligro ya que necesitamos de este servicio. Su mayor preocupación en estos momentos es el agua para el constante lavado y desinfección que recomiendan las autoridades.